El lamentable accidente que le ocurrió a Kahn Yaman. Kahn Yaman está en shock. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. El lamentable accidente que le ocurrió a Kahn Yaman. Kahn Yaman está en shock. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Kahn Yaman. Kahn Yaman se propuso visitar aeropuerto. Kahn Yaman, que llegó a Portugal en avión, experimentó una situación impactante en el aeropuerto. Era una cuestión de curiosidad como Kahn Yaman, que experimentó un pánico a corto plazo, resolvería este problema. Kahn Yaman, que estuvo atento a sus fans en el aeropuerto, también respondió a las preguntas de los periodistas. Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. El lamentable accidente que le ocurrió a Kahn Yaman. Kahn Yaman está en shock. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Kahn Yaman. Kahn Yaman se propuso visitar a puerto. Kahn Yaman, que llegó a Portugal en avión, experimentó una situación impactante en el aeropuerto. Era una cuestión de curiosidad como Kahn Yaman, que experimentó un pánico a corto plazo, resolvería este problema. Kahn Yaman, que estuvo atento a sus fans en el aeropuerto, también respondió a las preguntas de los periodistas. Kahn Yaman llegó a Oporto en el marco de las actividades benéficas de la Asociación Kahn Yaman para los Niños, que él mismo fundó. Kahn Yaman, que se reunirá con sus aficionados en Oporto el 8 de marzo, vivió una evolución impactante en el aeropuerto. El hecho de que Kahn Yaman no pudiera encontrar un trozo de su maleta provocó un pánico a corto plazo. Kahn Yaman, quien tuvo que salir tarde del aeropuerto debido a que su equipaje llegó tarde, se tomó fotos con sus fans durante este tiempo. Kahn Yaman, quien charló mucho con sus fans, se veía muy feliz. Kahn Yaman, que luego abandonó el aeropuerto, salió del aeropuerto para dirigirse a su hotel. No pasó desapercibido que Kahn Yaman, que mañana se reunirá con sus fans, ganó peso. Los acontecimientos que vivió Kahn Yaman durante su visita al Oporto incluyen una serie de hechos que son seguidos de cerca tanto por su afición como por la prensa. Aquí está el desafortunado accidente que le ocurrió a Kahn Yaman y los acontecimientos posteriores. No pasó desapercibido que Kahn Yaman, que mañana se reunirá con sus fans, ganó peso. Los acontecimientos que vivió Kahn Yaman durante su visita al Oporto incluyen una serie de hechos que son seguidos de cerca tanto por su afición como por la prensa. Aquí está el desafortunado accidente que le ocurrió a Kahn Yaman y los acontecimientos posteriores. Kahn Yaman despegó en avión rumbo a Oporto para asistir al acto benéfico que celebrará el próximo 8 de marzo. Sin embargo, los problemas que tuvo con su equipaje en el aeropuerto generaron pánico a corto plazo. La entrega tardía de su equipaje retrasó la salida de Kahn Yaman del aeropuerto como estaba previsto y le provocó un breve shock. Inmediatamente después de este incidente, Kahn Yaman conversó mucho con sus fans y tomó fotografías, e inmediatamente superó el pánico y mostró una actitud positiva. Esta visita, especialmente en el marco de las actividades benéficas de la Asociación Kahn Yaman para los Niños fundada por Kahn Yaman, fue considerada un acontecimiento importante tanto por sus fans como por la prensa. Las observaciones sobre el aumento de peso de Kahn Yaman tuvieron un gran impacto en las redes sociales, y se destacaron como un detalle interesante de la noticia. Los cambios en la apariencia física del actor han provocado diversos comentarios entre sus fans. Tras este incidente en el aeropuerto, Kahn Yaman salió del aeropuerto para dirigirse a su hotel, y descansar antes del evento que tendrá lugar mañana. Este proceso ha sido un ejemplo de los desafíos inmediatos que Kahn Yaman enfrentó como figura pública y de cómo los afrontó. La visita de Kahn Yaman a puerto, y este incidente que vivió puede considerarse no solo como un evento benéfico, sino también como un ejemplo de cómo un personaje famoso gestiona situaciones extraordinarias en su vida diaria. Sin embargo, los problemas de Kahn Yaman con su equipaje en el aeropuerto le provocaron una sorpresa inesperada. El retraso en la entrega de su equipaje impidió a Kahn Yaman abandonar el aeropuerto como estaba previsto. Esta situación provocó pánico a corto plazo, pero Kahn Yaman se reunió con sus fans inmediatamente después del incidente y mostró una actitud positiva. Este incidente en el aeropuerto puede considerarse como una desgracia que ocurrió antes del evento benéfico, ya que supuso un pequeño trastorno en los planes de Kahn Yaman. Kahn Yaman continuó atrayendo la atención con sus sinceros diálogos con sus fans, y publicaciones en las redes sociales antes del evento. El evento benéfico de Kahn Yaman en Oporto se considera un paso importante, especialmente en apoyo a la asociación Kahn Yaman para los niños. Estas actividades realizadas por el actor en beneficio de la sociedad le permiten destacarse no solo como actor sino también como individuo socialmente responsable. Kahn Yaman continuó atrayendo la atención con sus sinceros diálogos con sus fans, y publicaciones en las redes sociales antes del evento. El evento benéfico de Kahn Yaman en Oporto se considera un paso importante, especialmente en apoyo a la asociación Kahn Yaman para los niños. Estas actividades realizadas por el actor en beneficio de la sociedad le permiten destacarse no solo como actor sino también como individuo socialmente responsable. Las observaciones sobre el aumento de peso de Kahn Yaman provocaron diversos comentarios entre sus fans, y dieron inicio a una amplia conversación en las redes sociales. Estos cambios físicos del actor han abierto una ventana pública a su vida personal, y han despertado la curiosidad entre sus fans. Entonces, ¿qué piensas? Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente. Estamos esperando tus comentarios. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Haces de que no se olvide mirar hasta aquí, pero no tienes que ver con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensas de hacer estas cosas? Por favor, contarte tus opiniones con tus ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!